Hola chicos, seguimos con esta pequeña descalada por fases, como ya podemos salir de casa un poquito más en distintos horarios pues seguimos un poquito haciendo los ejercicios que nos permite, en este caso voy a utilizar las escaleras de mi portal para hacer ejercicio que ya hemos hecho en el cole varias veces, pero bueno, no recuerdo, es ejercicio por descaladones Empezamos, primer ejercicio, sería muy sencillo, subir escaleras de uno, espalones de uno Ahí, bajamos, vamos a hacer dos repeticiones de cada ejercicio, venga, comenzamos Subimos rápido y bajamos despacito, ahora escalones de dos en dos Ahí Bajamos de uno en uno De dos en dos Bajamos de uno en uno Con los dos pies juntos, salto, ¿vale? Ahí estamos Va Pata coja, ¿vale? Con una pierna Me agarro a la balandilla si es necesario Por la tercera ¿Vale? Pues eso, igual Descansando un minutito en tres series Hacemos tres series de escaleras, ¿vale? Un abrazo a todos y seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!